Esta semana en Capital de los Simios Hay que pedir permiso para salir de vacaciones Te contamos como Operario de la Torrentel con problemas para el show de luces de fin de año La compró por Aliexpress parece Donde salir de vacaciones, ventajas y desventajas Llegó el momento de la PTU, ahora o nunca ¿No dejarán dar este año? Me parece que sí Después de la pausa ¿Qué buscaron los chilenos en el 2020? Te damos una lista completa por categorías Y en nuestro bloque de recomendaciones El profe recomienda Cobra Kai de segunda temporada Y Station recomienda la mítica serie Castlevania ¿Todo esto mucho más en donde? En la capital Lo sorprendí al último profe Sí, era el revés la cosa Sí, pero lo sorprendí ¿Ve? A partir bien el año como corresponde ¿Cómo está Don Station? Bien, profe, feliz año Muy feliz año, feliz año también a toda la comunidad simia Que nos puede estar escuchando Llegamos al 2021, llegamos vivo Llegamos a esta pequeña parte del juego Exacto Todo esto fue el preludio, el calentamiento Claro Ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo bueno, profe Yo estaba viendo un meme por ahí En que estábamos todos contentos porque el 2020 terminó Pero la película Mad Max creo que está basada en el año 2021 Efectivamente, la película Mad Max está basada en el 2021 Así que prepárense cabrito Sí, pues ¿Cómo lo pasó, profe? Bien, bastante bien Comimos bueno, tomamos bueno y vacilamos bueno Sí ¿Qué más se puede pedir por año nuevo? Todo bueno el vacilón Sí Hasta las 15 de la mañana Sí, pues Oro sólido El caraoje, el copete, todo, todo bacán Sí Nada que... Supongo que la familia simia también pasó bien Sí, pues esperemos que lo hayan pasado bien Quiero creerlo A pesar de todas estas prohibiciones que nos dieron Sí, pero ¿quién está ahí con las prohibiciones? Eh, bueno, pues punto Tane Una hija estaba pescando esa cuestión ¿Usted cree que un inspector iba a estar trabajando el 31 de las 12? Mira, me iba a faltar el amargado En todo caso Me iba a faltar el amargado que va a estar dando jugué En todo caso Bueno, si golpeaba la puerta le da el abrazo Después una matarla en el poto y chao nomás Claro, es que no se le podía dar el abrazo Y hay que tocarle con el puño nomás Ah, de veras ¿Quién fue la que dijo que había que pasar el año nuevo con tapabocas y sin abrazarse? No sé ¿La Luli? ¿Será? No sé No, si fue alguien del gobierno Ah, ya, yo lo esperaba La Luli Bueno, que los del gobierno andan por ahí también En todo caso Le piden asesoría Oiga Sí Ahora ya se nos vienen las vacaciones Sí, po Ya comenzamos un nuevo año Estamos empezando estos primeros días de enero Y la gente está pensando en dónde poder salir, po Por el tema de las restricciones Por el tema de los cordones sanitarios Y por todas esas cosas Tenemos que ordenarnos bien este año Para poder salir de vacaciones Por lo menos en todas las comunas que estén en fase 2 O sea, transición Para tener que solicitar un permiso para poder salir Las comunas que están en fase 3 en adelante Ni un problema Las que están en cuarentena no pueden salir Oh, pobrecito Así que se levantaron 21 comunas de la región metropolitana Las cuales son Alhue, Huyn, Calera de Tango, Colina, Conchalín, El Monte, Huechuraba, Isla de Maipo, La Pintana, Lampa, María Pinto, Milipilla, Paine, Peñaflor, Pirque, Quilicura, Recoleta, San Bernardo, San Pedro, Talagante, Tiltil Van a poder estar en vacaciones sin problemas ¡Yujú! ¡Excelente! Ahora, si te das cuenta Esto es un criterio netamente geográfico Es casi todo el anillo de Santiago A excepción de Curacaví Que no subió Siendo que tenía los mismos casos activos O sea, fue... Ahí sí que se los vacilaron A los pueblos de Curacaví Yo no cacho mucho las estadísticas Pero se suponía que Santiago igual estaba creciendo con estos contagios Pero todas estas comunas ya pasaron a fase 3 Claro, efectivamente Mira, por ejemplo Los Curacaví tienen tanta pena los Curacas Que aquí estoy viendo los datos Y Curacaví tenía 32 casos positivos el 3 de diciembre Y el 2 de enero tenía 37 casos O sea, mínimo Pero comparemos, por ejemplo, con Chalí Que sí salió a fase 3 Tenía 46 casos el 3 de diciembre Y el 2 de enero tiene 81 ¿Quién entiende esta cuestión? ¿Qué pasó acá, hombre? No hay lógica ¿Qué? No tiene ninguna lógica, profe Lampa que subió de 29 a 49 Sí sale de cuarentena O sea, perdón De fase 2 Fase 2 Batuco, todas esas comunas Están dentro de la fase 2 A ver Lampa salió Ah, ya por eso Batuco es parte de Lampa Claro Alhue, que está en el norte Buin, que está en el sur O sea, Calera de Tango Milipilla Talagante María Pinto San Pedro Que son las comunas Que están alrededor De la región metropolitana Salieron San Pedro O sea, empezaron de afuera Para adentro Exacto Tiltil, por ejemplo De afuera para adentro Santiago aumentó De 203 a 309 Claro San Pedro de 1 a 5 Mira, aumentó 4 veces Igual las dejaron libres No sé qué criterio tomarán Ahora, lo que no sé Por qué recoleta también Por qué metieron la recoleta Aquí en esta cuestión Ah, porque nuestro amigo Epidemia metió la mano Ahí, a lo mejor una coima Ah, puede ser Sí, por la platita y la luz Claro Tiene que haber Tiene que haber pasado Un chequecito ahí a París Sí, pues Oiga, profe Pero entonces Los que están en fase 2 Y los que están Bueno, fase 1 Imposible No van a poder salir No La pura manguería No van a tener que abrir el grifo Claro Entonces Los que están ya en fase 2 ¿Cómo lo pueden hacer Para poder salir de vacaciones? Van a tener que ir a comisaría de abierto Ah, pero espérate Que me faltaron algunas comunas también Que no son de Santiago Porque Santiago no es Chile Ya Que van a tener estas mismas cosas Por ejemplo Eh Avanzaron a transición O sea, de cuarentena De fase 1 a fase 2 Eh Puerto Natales Cabo de Hornos En la región de Magallanes La isla de Chiloé completa En la región de los lagos O sea, ya están en fase 2 A preparación Pitruzquén y Curarreüe En Araucanía Y Lanco En la región de los ríos Retroceden a transición O sea, a fase 2 Casa Blanca San Antonio Y Villa Alemana Quilcuela, Ligua En la región de Alparicio San Clemente en el Maule Los Álamos en Bío Bío Y Lonquimay Puerto Sabedera Y Toltel En Araucanía Y retroceden a cuarentena O sea, que no se puede ir para allá Iquique Alto Picio Romeral Y Molina Mira, fuimos nosotros a los queñes Y ahora están en cuarentena Parece que los contagiamos a todos por ahí Te dije, profe No, todo sabe de ahí delante la gente Pero usted es porfeado Lota, Coronel, Walper y Penco En la región del Bío Y también se van a cuarentena Así que Chau Estamos mal Estamos mal Ahora En Comisaría Virtual Usted ingresa a ComisaríaVirtual.cl Que después lo vamos a ver Que es una de las páginas más buscadas en Chile ¿Por qué será? Y existe en el número 18 Permiso de traslado para vacaciones Este permiso habilita para el traslado intra e interregional Desde y hacia sectores o localidades Que se encuentren en paso transición O sea, fase 2 Y solamente fase 2 A localidades o sectores que se encuentren en paso Transición, preparación Apertura inicial O apertura avanzada Pasos 2, 3, 4 y 5 Con objeto de pasar vacaciones Este permiso se establece Para el traslado a un solo destino Yo no puedo irme al norte y al sur después Ah, no puedo hacer tour No El que deberá ser especificado por el solicitante El permiso autoriza exclusivamente Para el traslado a dicho destino En las fechas señaladas El traslado no podrá realizarse los sábados, domingos Pero yo me pregunto ¿Cómo hay un control ahí? Por ejemplo Yo me voy de una comuna fase 2 A una que está sin, digamos, fase O está en fase 3, fase 4 ¿Ya? ¿Y cómo me controlan que yo no vivo en la comuna donde fui? Y me voy después para otra Tienen como Tienen como Mira, por ejemplo Lleguemos al terminal de buses ¿Mhm? Tú llegas al terminal de buses Tú estás en una comuna Por ejemplo, yo, Loprado Que está en fase 2 ¿Mhm? Yo tengo que sacar mi permiso Entonces, llegando al terminal de buses Van a decir Oiga, usted vive ¿En dónde vive? Yo digo, Loprado Ah, y su permiso Aquí está Tú puedes viajar Pero, por ejemplo Don Estecho Que vive en Quilicura Él no necesita sacar permiso Entonces va a llegar Y van a decir ¿Usted dónde vive? ¿En Quilicura? Ah, ya pase Pase nomás Sí ¿Y si yo miento? O sea, que no vivo Loprado Y que vivió Pero, profe No digas esas cosas ¿Qué pasaría ahí? ¿Lo van a escuchar? No, si no lo vamos a hacer nosotros Si nosotros nunca hacemos esas cosas No, no hacemos esas cosas nosotros No, no ocurre No, acá es caprichín Va a ser súper complicado Ese tema de las fiscalizaciones Porque, a menos que Carabineros Te fiscalice Por ejemplo Yo sé que Carabineros Tiene una parte En la cual Puede buscar tu dirección Segundo Tu registrado Puede mudar Sobre todo con el tema de la crisis Uno puede cambiar de comuna Claro O sea Entonces No sé Por ejemplo Por eso le digo Yo que no voy a estar en fase 3 Yo me voy A otra comuna A otra ciudad Que también esté en fase 3 Por ejemplo O esté en fase 2 Pero de ahí, por ejemplo Yo me puedo cambiar Es igual que usted Si está en fase 2 Usted se puede cambiar No va a haber mucha Mucha fiscalización O sea A lo que me refiero Es que Es difícil hacer un control neto De De los lugares En donde uno va a estar Y para que andamos con cosas El cordón sanitario Que había Antes del año nuevo Alía que había La gente viajaba afuera Adentro de Santiago Y daba lo mismo No había nadie fiscalizando Lo único que habían fiscalizando Eran de repente Los fines de semana Y porque estaba la tele Pero Yo conocí casos De personas Que se fueron Para afuera Va y a Rancagua Volvieron Después Se fueron de nuevo Y así Sin ningún permiso Sin nada Ya pero mira Ojo Existe por ejemplo El permiso número 16 Que es el permiso individual Para traslado interregional Y eso es para Ir y volver Para las comunas Que se encuentren En paso apertura Paso 3, 4 y 5 Preparación Paso apertura inicial O apertura avanzada Claro La verdad que nadie Entiende Entonces tú Tendrías que sacar ese permiso El permiso 16 Y después para volver a la casa El permiso 17 Que es el permiso temporal Individual Para retornar A la residencia habitual Si Es un cacho No es un cacho La verdad que no lo entiendo Es muy enredado La cuestión de Parece pelea de pulpo La cuestión Orgía de culebra No Es muy enredado El tema del permiso Que aquí Que allá Yo la verdad que recomiendo Que si van a sacar permiso Ya lo saquen Pero tampoco Anden con el miedo De la fiscalización Sí va a haber Pero Sea más clever Y no anden también Metiéndose a las carreteras Para que lo fiscalicen De adere Claro Meterse a las puentes Claro No hagan eso Exactamente Ahora Lo que les recomiendo Así como para hacerla completa Hay un permiso Un salvoconducto En el cual tú puedes pedir Eso para Para mudarte Para mudanza Ah pero hay que presentar El salvoconducto O no Ya Ya Pero Lo que tú haces es Solicitar ese permiso Para mudanza Una semana antes De irte de vacaciones Ya Obviamente tú colocas El lugar de destino Del permiso A una comuna Que esté en fase 3 O fase 4 Y después cuando te toque Viajar y te digas No usted no vive ahí Y tú le dices Me acabo de cambiar de casa Y le muestro el permiso Pero por eso le digo Profe Profe Es que estamos Tenemos un problema En Houston Houston Lo que pasa es que Para pedir ese permiso Usted tiene que subir El Y tramitar Digamos el salvoconducto En una notaría ¿Ya? La autorización De mudanza Porque no hay que cambiar Cambiarse ahora Profe Antes la gente Llegaba y se cambiaba No estaba ni ahí Dejaba de pagar las cuentas Se robaba la tasa del baño El caléphone Y se iba Ahora no Ahora hay que pedir Un salvoconducto Hay que ir a la notaría Hay que presentar Las cuentas pagadas Y todo eso Y tú cuando le pasan El salvoconducto No tienen que subir A la comisaría virtual Eso es lo que entiendo yo O sea aquí lo tengo Como salvoconducto Si vos salvo individual De mudanza Claro Pero entiendo yo Que ese es el que se requiere Para que le den El salvoconducto A la comisaría virtual Ajá Entonces es un poquito más complicado ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Se puede ser Pero mira Igual se puede jugar con esto Igual uno puede estar ahí No, claro Si ya es muy complicado Ya busquen Miren Si al final El chileno me ha escurrido ¿Para qué andamos con cosas? Igual Encuentro la pillería La tontera Y él acomodó las cosas Bueno Supuestamente Es una declaración jurada También la que tú vas Diciendo Sí Pero al final Al final Profe La declaración jurada Vale menos que Que palabra piñera Te sabes que no No Usted jura Jura cosas Y al final No se cumple Como los de la Torrentel Uh Qué lindo El espectáculo del siglo El espectáculo del siglo Nunca más Juegos artificiales No Para que todos los perritos Y la gente autista Pueda estar en paz No tiraremos más Juegos artificiales Tendremos un show láser De calidad mundial No Oye fue espectacular ¿Usted lo vio? No No es que yo tampoco ¿Te parece que nadie lo vio? Nadie lo vio No Oye la Luces penca Yo creo que tenían Como a 5 o 6 hueones Con celulares Arriba del techo Alumbrando Yo cacho Las luces de la disco flight Que estén en la esquina Son más potentes Que esa cuestión Los efectores que ponen En la disco En la playa también Claro No Eso era más potente Que la luz en la Torrentel Penca 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 la cuestión Penca Yo cacho Que el hombre láser Fue el organizador De esta Luco Los láseres que usaban Para atacar a carabineros En Plaza Italia Eran más potentes Que estas cuestiones ¿Y por qué no habrán comprado De eso? Si son re baratos Son re baratos Pero que supuestamente Iba a ser como Espectáculo del milenio Pero ¿Dio alguna declaración En Tel De por qué no resultó El show? Porque Lo que tengo entendido yo Es que también Se iba a hacer en regiones Y se canceló Este show Supuestamente Pero No dieron un comunicado más Sino que cometieron Un error solamente Ah no Dieron un comunicado Un poco más Digamos Específico Yo creo que el que estaba Viendo el tema de la luz Estaba como Mero Simpson Ahí En la planta nuclear Viendo que botón apretaba Oye pero mal Terriblemente malo En verdad Fue cómico Tragicómica Si mi vecino Tiene mejor wifi O sea Bueno Más de en Chile Esas son las cosas Que pasan cuando Todos sabemos Que a veces Noel lo miran estafando Claro Así que Cuando veas A alguien de Tel Decirte que va a ser El mejor show del año Recuerda que Te están cagando Tenés que darte cuenta Grande Tel Oiga profe Ahora que estábamos También hablando Del tema De las vacaciones Y todo eso ¿Hay alguna recomendación Que tenga usted Donde podemos salir A algún lugar Que tenga ventajas Como para poder Ir tranquilo A veranear Este año Y algunos Que no Algunos Que usted recomiende No ir Por ejemplo Yo recomiendo En este momento Si que tienen La posibilidad De salir O primero No salgan Fuera de Chile No sean mala clase Apoyen el emprendimiento A la gente local Que lo ha pasado mal Pero que está más fácil También salir Fuera de Chile O sea No podéis salir De la comuna Pero podéis salir A Brasil Ah sí Y uno puede ir A Dubái Claro Pero no a Pitúsquén No a Paquipuye Tampoco No a Paquipuye Claro Mira Técnicamente Les recomiendo Que vayan a lugares Alejados No vayan A las clásicas playas No vayan A la central Donde en Cartago Va a estar repleto En el estado El Quisco Algarrobo En todas partes Va a estar repleto En viña Va a estar repleto No se vayan A mezclar Con toda la gente Porque va a que es la cagada Este verano En marzo Cuando vuelvan a casa Y cuando vuelva todo Va a tener una cantidad De casos Pero brutales Entonces No hagan eso Traten de ir A partes más aisladas Por ejemplo Vayan a A las zonas De Valle Inglesa Para el norte Vayan al sector Del Valle del Elqui Vayan al sector Del Valle del Choapa También Pueden encontrar Bien bonitas por allá Vayan A parte al sur Nada de las clásicas Torre del Paine Pero vayan a carretera austral Por ejemplo En carretera austral Van a poder encontrar Parte donde estén aislados Y en contacto con la naturaleza Si pueden entrar A la isla de Chiloé Háganlo responsablemente No vayan a contagiar A todos los chilotes Que no es la idea tampoco Pueden buscar En parques nacionales Como por ejemplo Pueden ir a Bueno Ahora ya no se puede ir A las siete tazas Porque quedó con cuarentena Así que los que tenían Planeado ir a las siete tazas Mejor busquen Otro lugar donde ir Pueden ir a la precordillera de San Fernando Las primeras recomendaciones Este año Este año con el tema de las vacaciones Perdón Con el tema de andar con mascarillas Todo calor El tema de las restricciones En los mismos restaurantes Porque antes Igual uno podía caminar Por ejemplo Cuando era el litoral central Podía caminar Con toda confianza Por la calle Ir a comprar Ir a un restaurante Se veía bonito Todo ese sector Digamos lleno Con Ir a comerte un pescado frito Con papas fritas En la costanera de Cartaba Claro Que mejor que eso Pegarte la caminata en la noche Entre Playa Grande Y Playa Chica Si Era memorable Donde está el rompeole Y toda la gente corriendo Y toda la gente Con estos Con bulseras multicolores Como fosforescentes Que brillan en la oscuridad De esas cuestiones Claro Todos los cabros chicos Corriendo ahí Vacilando Disfrutando La señora jugando lota Ganándose uno de estos licores De dudosa Procedencia Si Unos triple C Que así Abajo dice la botella Capel 35 Claro Oye que existen todavía Esos juegos en la playa Si La gota Bueno No sé si existirán ahora El avioncito Y esas cosas Todavía existirán El avioncito Que daba vuelta Y que aterrizaba Y siempre te ganan ahí Una bolsa con maníbal Pero Claro Y las 10 lucas Que estaban ahí Nunca Donde se las ganaba Nunca Por la clásica Estaba la 10 lucas Estaba la botella de pisco Está el tarro de durano Esa típica Pero ese tarro de durano De 3 kilos Claro El tarro de durano De 3 kilos Pero hasta el año pasado Bueno Hasta el verano El verano de 2020 ¿Existía eso? Si Existía Todavía Todavía Como estas clásicas 7 argollas por lucas Y que tú tenías que tirarla En la En una Como puntas de madera Que venían preparadas O sea que Cae la argolla Pero no cae O sea Al momento de tirarla Prácticamente Es muy difícil Que cae No hay que ser terriblemente preciso No Y desde la distancia Que uno le tira No va a caer Néunca No Y eran billetes de lucas De a 5 De a 10 Y era emocionante Igual tirar Entonces es que Hay perder Pero igual le había que tirar Claro Y lo más emocionante Que había en Cartagua En el Quisco Y en varias playas más Ah pero ese es el Tagadá de la muerte El tagadá de la muerte Es que tú tenías que Aferrarte bien Con los dos brazos Enrollar los brazos Entre medio de los fierros Para no caerte Y cuando está en la parte Más arriba del tagadá Estuvo hilo engranaje Tú decís Me caigo de aquí Y me mato Y nos faltan Los que se caen Y que van rodando De un lado para otro En todo el tagadá Y era muy bacán Por lo menos verlo desde afuera Y nos faltaba el canchero Que se ponía a bailar En el medio del tagadá Y el ¿Cómo se llama? El maquinista O el operador Lo miraba desde la cabina Y más maricón Le subía la velocidad Al tagadá Para que el gol se cayera O si no Lo chantaba en seco Sí Pero todos los locos Volaban Volaban así De hecho yo veía Gente flameando Así ¡Waah! Claro Me acuerdo Cuando yo estaba chico Estaba en tercero medio Fui con Tres compañeros De la media Saludos a los Quiriquirí El centro de madre Daniel Al Sergio Y al Giovanni Y nos fuimos para la play Para las vacaciones de verano Una semonita ahí A Cartagua Y llega el momento De subirse al tagadá Yo me aferro bien Giovanni Que era un amigo Que se creía más mino Y más canchero Entonces él se queda al medio Parado La clásica Y empieza a andar Empieza a dar vueltas Suavecito el tagadá Y él bailaba Al medio Con punch y punch En ese tiempo O Eurodance Está básico Entonces ya Entre el euro Estaba hablando Del año 97 Y empieza a moverse La cuestión Y de repente De la nada Empieza a pegar los saltitos Y se eleva Este loco Se saca la crista Y empieza a rodar Por todo el tagadá Pero si es que Por todo el tagadá Y tengo otro amigo Que se alcanzó a sentar Como en una Como en la orilla Por donde está la puerta Ya Entonces este loco En una Así como Como si fuera en una guerra Arrastrándose Por medio del tagadá Se acercaba Donde estaba la puerta Así como Ay Tratando de llegar Tratando de llegar Tratando de llegar Y en una Alcanza a llegar Y el loco lo levanta El loco sale volando Y no cae encima de mi amigo Lo agarra de la camisa Y le pega el tirón Todos los botones de la camisa Oh Y luego queda Guatapelazi Y mi amigo también Voló nuevamente Y volvió a rodar Al final Alcanza de nuevo A tirarse Y se coloca Se va Y se sienten las piernas De mi amigo Y como que Con el culo Lo empieza a empujar Por el costado Y termina la vuelta Pero humillado Humillado Así que todos Cagados de la risa Con el pobre Toda la gente mirándolo Y el drama Es que mi amigo Aparte de sacarle los botones Igual le pegó Unos rajazos a la camisa Entonces parecía Por Dios cero Cuarto corto Ahí se nos acabó la noche Y tuvimos que partir De vuelta a las cabañas Bueno pero La talla no Quedó Quedó para La prosperidad Claro No Lo que hay Terrible canchero ahí Ponerse a bailar el medio Y terminó humillado Así pero Humillado al máximo No mal Mal Pero todo eso se ha perdido No claro Ya no va a poder pasar No lo veremos más Que triste Pero usted cree Que nunca más O podemos verlo en un futuro Porque yo entiendo Que la vacuna Funciona Pero de aquí Que llegue masivamente Creo que Va a pasar mucho tiempo Yo creo que unos 3-4 años más Y si es que esta empresa Logra sobrevivir también Acuérdate que en el Quisco Está el Manpato Que el Manpato Es un clásico del Quisco Que está en el Quisco Norte Sobre todo A la entrada de la playa Y no sé si estará abierto No sé si estará funcionando Si la gente podrá ir allá Porque en estas fechas ya Imagínate Estamos en la primera semana de enero Primera semana de vacaciones Donde mucha gente Hay mucha gente Que se toma la semana de Navidad Año nuevo Para aprovechar esos días Y que le quedan dentro Entre comillas Tener más vacaciones Claro Y ahora no pudieron salir Por la capacidad hotelera Que estaba siempre Hasta la altura Ya al 100% ocupado Que tú llegabas Y no encontráis cabañas No encontráis nada Y lo que encontrabas Ya era caro Oiga pero igual Ahora esto está caro El arrendar cabañas Las habitaciones de hotel Bueno yo entiendo también Que muchos hoteles Están siendo ocupados Para residencias sanitarias Si pero eso ahí Lo está pagando el estado Claro Ellos se han salvado Pero hay otros que no Lamentablemente El resort El mismo el Kiko Por ejemplo Hay uno que se llama El Ruitai Que es bien bonito Pero no tiene la posibilidad De tener clientes Como lo hace el fin de semana Por ejemplo Claro Bueno Habrá que ir en carpita No más Si los venezolanos Pueden acampar en la playa Porque nosotros no Ellos están en vacaciones Permanentes Usted es diabólico Profe Usted es malo Usted es malo Profe Le va a ir mal En la PSU Ah de veras Ahora no se va No se da la PSU Cambio Que los muchachos el año pasado Se organizaron y pelearon Y boicotearon a la PCU Para que no fuera más PCU ¿Y qué significa el PTU? Prueba de transición universitaria Ah, qué lindo suena Es la misma mierda, es la misma Segrega igual que la otra Un gran cambio en la educación Hicieron estos cabros ¿Pero es al final lo mismo? ¿Usted dice que segrega? Mira, toda la PCU antigua La práctica académica O al antiguo bachillerato, segregan Esa es la misión de la prueba Segregar ¿Pero usted lo dice en un mal sentido? ¿O en un sentido...? No, en el único que tiene El tema de segregación O discriminación Per se no es malo Porque tú tienes que ir seleccionando Los que están capacitados y los que no están capacitados La casualidad es que los que no están capacitados Por lo general vienen de colegios penca Porque ellos mismos tampoco se han ¿Ellos se han preparado para la prueba? Entonces, no es como Japón Porque aquí en Japón los cabros se desviven Por pasar la prueba Ah, que Japón es Japón, pues, profe Sí, pero acá no está ni ahí De verdad no está ni ahí Y de hecho, esta es la gran oportunidad que tiene Porque la cantidad de inscritos bajó mucho Pero bajó mucho ¿Sí? Sí Y esta prueba, profe, ¿cuándo se da? Porque esto tendría que haberse dado a fines del 2020, ¿no? No, no Estamos dentro de la fecha Ah, ya Se da siempre a principios del año Claro, o a fin de año Pero estamos dentro de la fecha del proceso Por tema de pandemia Ahora van a haber dos grupos Porque van a estar separados Por los asientos Van a ser dos días El día 4 y 5 de enero La van a dar un primer grupo Y el día 7 y 8 de enero La va a dar el segundo grupo El día 4 y 7 de enero Se va a dar la prueba de Comprensión, lectora y ciencias El día 5 y 8 Se va a dar la prueba de matemática e historia Las pruebas se rinden a las 10 de la mañana Tienes que llegar a las 9 y media Y la segunda prueba La de la tarde Se rinden a las 3 Y tienes que estar a las 2 y media Lo único que sí que no me gustó Es que los lugares de rendición Se informaron recién el 2 de enero O sea, muy encima Ah, ya Seguramente para que no Para que no se organizaran Y fueran a alegar para allá Pero esta es una historia histórica Y como digo Menos de la mitad De los inscritos de las pruebas pasadas Por lo tanto Vaya a competir con menos personas Para los cubos ¿Y las universidades Tendrán los mismos cubos Que los otros años? Me parece que Muy poquitas bajaron sus cubos Porque eso también es que Ya se sabe que el próximo año Igual va a ser clase online Será definido 2021 Si, el 2021 Van a ser Mira, yo creo que en marzo Con suerte Van a ser clases presenciales Para que se conozca la gente Y ya después Volvemos al tema El encierro Vamos a estar encerrado Todo el invierno Para que no se nos contagie la gente Y en el fondo Es para que los hospitales No colapsen Con el tema de la pulmonía Que colapsan todos los años No, y se nos vino ya la nueva cepa La nueva cepa ya está en Chile Así que Que supuestamente Esa es la excusa Sí Como tenemos nueva cepa Esta vacuna parece que no funciona Para la nueva cepa De nuevo todo en claustra O sea, volvemos a foja cero Lamentablemente Pero para los alumnos Que salieron este año Cuarto medio O quisieron dar la prueba este año En verdad Es la oportunidad Hay caleta beca Hay más de 1200 becas Dando vueltas Revisen los diarios Revisen la página De la Junaep Revisen la página Del mismo Demre Donde te van a mandar A los links Para Para las becas Si no estudiáis ahora Literalmente Es porque soy flojo No, tienen que aprovechar La oportunidad ahora Tienen que aprovechar Tienen gratuidad Y gratuidad Para el 90% O sea, en verdad En verdad No sé Tienes que ser muy matado Como para no estudiar Y si soy tan matado Mejor no estudia Dedícate a otra cosa Claro Dedícate al comercio No sé Dedícate a otra cosa Al robo al manor más Al robo al manor más Al tráfico Al tráfico Al microtráfico Si no tenés cabeza No, no voy a tener Claro No, pero tienen que aprovechar Todos tienen que aprovechar Ahí de estudiar De esta oportunidad Que se les está dando Que los cupos van a ser Un poco más amplios También Para poder entrar a la universidad Vaya a tener que Comerir con menos gente Ese mismo cupo Sí, pues Los puntajes van a bajar Y al bajar los puntajes Tú vas a tener Mucha mayor posibilidad De poder Y si no Bueno Si no Se quedan en la casa Y contratan a Rolandini Y se quedan viendo Televisión ¿Ah? Y series Y películas Y películas Y todo Exactamente De esa que es la nueva forma De ver televisión Más de 7000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veo de más 11000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al Whatsapp De Rolandino Al 569-7869-0812 569-7869-0812 Rolandino IPTV La nueva forma De ver televisión Excelente Oiga profe ¿Qué le parece Si vamos a una Pausita Y al segundo bloque Vamos a estar revisando La lista De lo más buscado Las tendencias Se viene bueno Esto se viene bueno ¿Qué fue lo que buscó la gente Durante el 2020? Claro Hay cosas que de verdad Lo van a sorprender muchachos Lo más buscado en internet Quédense con nosotros Volvemos en unos segundos La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino IPTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos Los canales premium De cine Deportes Adultos Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino IPTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino IPTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios En verano Sí Summertime Summertime Yo todavía estoy Con un poco De caña Profe Y con el cuerpo Cortado En serio Todavía no me Recupero bien Así que de repente Se me lengua la traba Aparte que Me estoy Hidratando un poco Porque hace mucho calor Eso es lo bueno Pero Yo la verdad Me siento un poco Refriado incluso ¿Sí? Sí Que tuve un día de misina Y Cuídese profe Sí A esta talla Sí Porque usted Es población Enrique Claro Efectivamente Oiga profe Pero Cuénteme Ah Es que le iba a preguntar Si usted le puede decir A nuestra amable Audiencia Donde nos podían encontrar Ah Efectivamente Desde el día lunes Usted lo encuentra En Spotify Como capital de los simios Con K Recuerde Spotify Y ahí síganos en Spotify Y nos puede ir escuchando Camino a la pega Camino a cualquier parte O dejándolo como música de fondo En la pega Camino a vacaciones Camino a vacaciones También ideal Sí En el auto Mientras No sé qué es peor Si escuchar a los simios ahí O a los niños Falta mucho Falta mucho Falta mucho No Usted ponga todo volumen La capital de los simios Y los niños No se van a aburrir Exacto Y cuando le digan Falta mucho A callar mierda Claro O si no nos manda un mail Y nosotros vamos Y le pegamos una pata en el pot Claro También El día lunes A las 10 de la noche Usted nos puede escuchar Por .fm.cl Transmisión del programa Que también se repite El día domingo A las 10 de la noche Así que un gran saludo a Paco Gran saludo a Paco Y la radio .fm.cl También desde el día martes Usted nos puede ver Nos puede escuchar Y ver las fotitos Que preparamos ahí Con los titulares Con las carteleras Con todo En YouTube El mismo programa Si esto mismo Que usted está escuchando Lo puede escuchar En YouTube también Aparte en YouTube Usted puede escuchar Los segmentos Del Rincón de Station Y del Rincón del Profes Así que ahí también Tenemos un contenido adicional Exactamente Y también usted nos puede Escribir a YouTube Nos puede escribir Escribir al correo Capital de los simios Arroba gmail.com Cualquier cosita Cualquier duda Cualquier loa O cualquier putea Que nos quiera dar Bienvenida sea Exactamente Y aparte De todas nuestras Redes sociales Facebook Twitter Twitter Instagram Ya subiremos algo Si Por lo menos En Instagram Ustedes saben Cuando hay programa Porque subiendo La información En Instagram Cuando ya estamos Al aire En Spotify Y cuando estamos Al aire En YouTube Exactamente Ahí lo va a poder Perfecto Profe Oiga Este 2020 Tuvimos mucho Pero mucho tiempo Para navegar En internet Lo que más hicimos Bueno El mundo entero Fue navegar En internet Buscar cosas Que nos Digamos Liberaran un poco De este tema De la pandemia También para matar El tiempo Pero quería revisar Con usted Las tendencias Que hubieron En el 2020 En cuanto a Chile De que es lo que fue De que fue Lo más buscado Por los chilenos Llegó el momento De conocer Las mejores O sea Ni siquiera sé si mejores Pero si lo que la gente Más buscó En este año 2020 Que son Búsquedas Bastante divertidas Por ejemplo Pudiéramos comparar Con otro año Anteriores Con muchas cosas nuevas Que están propias De lo que ocurrió Este año 2020 Así que Hay algunas Que son bastante Sorpresivas Otras que no Así que Empecemos pues Démosle Lo hacemos como Un ranking Del día al uno Ya pues Ya En tendencias Las tendencias Del año 2020 Tenemos en el décimo lugar La palabra Zoom Si pues Se empezó a ocupar Mucho esa aplicación Cuando la gente Empezó a quedar En cuarentena Efectivamente Oye Hagamos una reunión Por Zoom Oye Aguantémonos por Zoom Fue tal El nivel Que tuvo esto Que las otras compañías Tuvieron que Rápidamente Ponerse al corriente Y por ejemplo Google Actualizó su ¿Su meeting? Sí Meet Que tú ahora Lo puedes hacer Con varias personas Y que es muy parecido A lo que hace Zoom Go to meeting También es otra Alternativa Que también Permite esto De conectarse Automáticamente Pero miren El número 10 Zoom Porque ya apareció La palabra Todo el mundo La conoce Así como Oye Conéctate por Zoom Oye Hablemos por Zoom Oye Usted sabe Que el creador De Zoom Como que pasó A ser millonario De la noche A la mañana Verdad Que todo el mundo Descargando su aplicación O sea Hay gente Que le hizo bien El bicho Sí Hay gente Que aprovechó Este bicho Y bueno Le pegó el palo Al gato Claro Número 9 Algo parecido Classroom Ah no me diga No me diga nada Profes Yo tuve que ver Todo el año Classroom No es que fueran problemas Lo que pasa es que Perdón Uno está digamos Pendiente de otras cosas También por el tema De la pandemia Uno se tuve que Quedar encerrado Conectarse al Zoom Conectarse a reuniones Cuando no tiene hijo Classroom Yo por lo menos Lo tenía Con Con esta Activación No se como se dice Pero me llegaba La notificación Y me avisaba El tiro El celular Entonces me mandaba Un mensaje O me llegaba Al reloj Que tengo Me llegaba La notificación Del Classroom Y viendo también El tema de la tarea El tema del ejercicio Que mandaba la profe El video Y después irme A hacerle Las cosas Con mi hija Bueno yo creo Que a mucha gente Que tiene hijos Le pasó Que estuvo muy Muy metido En el tema del Classroom A retarla Porque no No paraba de jugar Minecraft Claro Y conéctate Y hiciste la tarea Y mandame el link Para revisarla Y No pero fue un tema Fue un tema Pero gracias al Classroom También Los niños pudieron Estar un poco más Ocupados En el tema Del colegio No dejarlo Completamente dotado Porque obviamente Ningún niño Pudo volver tampoco Al colegio Claro Estuvieron todo el año Ahí Claro Estuvieron todo el año Desde la casa Si pues Y todos pasaron Con un 7 de promedio Claro Vamos con la palabra Número 8 Salvoconducto 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 Si fue Una de las palabras Más buscadas Con razón Si estuvimos tanto tiempo Encerrados Y de repente Había que hacer El contrámite Había que obtener Un salvoconducto O la gente Por fin Pudo entender La diferencia Entre permiso Y salvoconducto Claro Porque el salvoconducto Se otorga Cuando tú estás En cuarentena O en toque de hiquera Si pues Es para salir En esas situaciones Claro Entonces Aquí la gente Si está en el octavo lugar De los más buscados En el número 7 Nos encontramos con Ingreso familiar de emergencia Ingreso familiar de emergencia Que no a toda la gente Le tocó No No a toda la gente Le tocó Pero si mucha gente Para saber si le tocaba o no Obviamente Se pidieron a buscar ahí Ingreso familiar de emergencia ¿Quién no? ¿Quién no? Ojo que esto va muy emparentado Con el número 6 Si pues Que tenemos Bono clase media Efectivamente El bono clase media El tan polémico Bono clase media Efectivamente Que la gente Ojo que ahora si viene Tengo entendido Un ingreso permanente Un ingreso familiar permanente Ya pero Eso es como Voy a buscar los detalles Para ver quién Quién se lo puede adjudicar Y de cuánto el monto No es como el bono 20 Lucas que dieron Para fin de año Oye ¿Qué te pasa Con el superaquinaldo? Ay este gobierno Se mete la mano al bolsillo Y Claro Ya después viene También emparentado Con muchos de estos Registros sociales de hogar En el número 5 Era que no Era que no Claro El registro social de hogar Ahí tú te puedes escribir Yo creo que El gobierno nunca antes En su historia Había tenido a tanta gente registrada Y que todos necesitaban Luquitas Pues profe Todos le estaban pasando mal Y obviamente El registro social de hogares Tampoco estaba bien actualizado Había mucha gente Que aparecía con un soldazo Y ya prácticamente No tenía pega No tenía nada Ese fue el problema Yo creo que toda la gente Se puso a actualizar A última hora Nota mental Actualiza siempre Tu registro social de hogares Porque estos locos Sacan promedios Entonces Estás constantemente Incluso ahora Comienza a sacar Estos promedios Actualiza Actualiza siempre Tu registro social de hogares El número 4 A mí me sorprendió ¿Sí? Sí No pensé que iba a estar Siquiera Dentro de lo más buscado En el año 2020 Ojo Elecciones de Estados Unidos Mira El chileno se interesó En las elecciones de Estados Unidos Estaban todos pendientes Con el que hace pichí O con Biden Al final son los dos Que hace pichí Pero el otro Bueno Al otro le queda poco pelo Al Biden Sí Pero le gusta El que hace pichí Le gusta El que hace pichí Claro Hay unos videos Donde el loco Se ve Como acosando A unas cabritas chicas Es raro Ese gallo Profe La verdad Es que me da mala espina Y sabes que El loco Le queda poco Y yo creo que Va a morir Y la vicepresidente Va a quedar al cargo Y yo cacho Que por eso lo pusieron Porque el gallo Ya se le arrancan Los chanchos Para el cerro Como que no No hila bien la idea Y como que le queda poquito Entonces Ya metemos un viejo Y metemos una vicepresidenta Más o menos Que sea progre Que sea Media socialista Entonces ahí Tiramos a blazo Imagínate Una reunión Entre López Obrador Y Biden Uff La mansa conversación Como Dora Para hablar dos Dos palabras Llegamos al podio Señores El número 3 Cervel Exactamente La gente buscó Lo que era Cervel Pero más que nada Buscó Cervel Para ver si te toca Hacer vocal de mesa O no te toca Hacer vocal de mesa O para cambiarse de dirección O para cambiarse de dirección O si te toca Hacer vocal de mesa Para las elecciones primarias Que fue una cuestión Donde no fue ni dio Claro Número 2 Y también me sorprende Que esta esté aquí Porque yo pensé Que iba a estar Como número 1 No podía ser otra Coronavirus Claro No podía ser otra El coronavirus Fue el segundo lugar De lo más buscado en Chile En el año 2020 Y por razones obvias O sea Toda la gente Sobre todo los primeros meses Que el coronavirus O búsqueda general Como coronavirus Y el número 1 Este sí que está bueno Número 1 Para que vean que la gente En Chile igual cumple Igual somos respetuosos De la ley El número 1 Es comisaría virtual Mira Eso significa que Lo más buscado En todo el año 2020 En Chile Fue comisaría virtual O sea La gente sí sacaba Sus permisos Algo con tu Sí pues Bueno que había que sacarlo Cuando sobre todo Cuando estábamos En las fases En las fases más bajas Porque en todos lados Te pedían El permiso Para poder entrar Verdad pues yo me acuerdo Que en el super ahí La africana Te pedían el El permiso Para entrar Si no no podías entrar Claro Si no no podías entrar Yo no tenía El 1 o 2 permisos Por semana Entonces yo me acuerdo Que iba con la mochila Y venía más cargado Que Claro Más cargado Que haitiano en la contra Así cargado Claro Entonces Obviamente Está en el podio Por lo mismo Porque todo Todo Chile Prácticamente Necesitó El permiso Alguna vez Para poder salir A hacer sus Digamos Trámites básicos Sí Mira vamos al siguiente apartado Que se dice Que se llama ¿Qué es? Que la gente La gente coloca ¿Qué es? Como pregunta Y sale la respuesta En el número 10 Tenemos ¿Qué es una infografía? ¿Y qué es una infografía? Una infografía es Una fotografía Que trae información Por eso su nombre Es de infografía Mire Estuvo bien buscado entonces Yo no la busqué Pero ahora me informé Con usted profe Claro Esto fue El lugar 10 De lo más buscado El lugar 9 ¿Qué es rol de avalúo? ¿Rol de avalúo? Sí Para el avalúo fiscal Mucha gente vendiendo casitas O su casita Sí pues O que se lo pedían Para algún papel Para actualizar algún dato ¿Cuál es el rol de avalúo? Y no tenía ni idea De lo que es el rol de avalúo Claro Y ahí cacharon Que el avalúo o la casa Es mucho menor A lo que uno cree Claro Y que hay un número Que uno tiene que Conseguir en el servicio Impuesto interno Que es el número De la manzana Y dentro de esa manzana Viene un guión Que es el número de tu casa Claro Y eso es lo que la gente Nunca sabe Es como cuando te preguntan Oye ¿Cuál es tu código postal? Yo creo que El 1% con suerte Se lo sabe de memoria Sí pues El número 8 La gente se preguntaba ¿Qué es convención constitucional? Mire Y estuvo en el ranking Seguimos Como los 8 Más buscados De qué es ¿Sí? Sí ¿Qué es una convención constitucional? Fueron a votar Y no tenían ni idea Bueno Está bien que lo hayan buscado Porque significa que se informaron Bueno Y así te votaron a prueba Yo creo que Yo creo que como que Lo buscaron Pero no leyeron mucho Claro En el lugar número 7 ¿Qué es un virus? ¿De verdad? ¿Qué es un virus? Sí Facilito Sí La gente Oye sí Con el virus Pero ¿Qué es un virus? Partamos de esa base Claro Que la gente de repente Confunde el virus Con la bacteria Claro Que es diferente Efectivamente La bacteria come carne El virus El virus Es como Don Station Antes de casarse Ataca cualquier cosa No Pues profe Yo nunca fui No fui Nunca disfruta yo No Yo tenía Mi gusto también Por mi preferencia Ah Tenía su estándar Sí Tenía mi estándar Oiga Pasamos al número 6 mejor ¿Qué es hibernación? Hibernación Sí Era para que la gente Se informara Si estábamos En hibernación ¿No? Claro Yo creo que Seguramente Mucha gente Estaba diciendo Que como estamos En cuarentena Parecíamos que Estuviéramos en hibernación Y dicen ¿Qué es hibernación? Ahí está como número 6 El número 5 Me cagué de la risa Me cagué de la risa Cuando lo caché ¿Por qué? Porque mucha gente Ha escuchado de esta palabra ¿Ah? O de esta aplicación Pero la verdad No tenía idea Y se hacían así como Ah, sí, sí No, si la cacho Y después llegan a la casa Corriendo así como ¿Qué es OnlyFans? ¿OnlyFans? OnlyFans Está en la búsqueda El número 5 ¿Y qué es OnlyFans, profe? Yo no tengo idea OnlyFans es cuando Las muchachas Se sacan la ropita Ya En cámara web Y tú pagas Para obtener acceso A esas fotos A esos videos Ah, mire lo que está haciendo Esta actriz chilena ¿Cómo se llama? La de los debutantes Esa misma Uy, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí, se me fue el nombre También a mí Pero bueno, ella Ella sí Ella estaba Estaba haciendo esto De OnlyFans La Naya Fácil Tiene OnlyFans La Vale Good Tiene OnlyFans Y si no sabe ¿Quiénes son? Aquí tenemos los rankings ¿Quién es esa? Ahora todos Van a buscar a OnlyFans Y va a llegar al número 1 Claro Cuatro ¿Qué es estado de catástrofe? Efectivamente cuando Cuando el gobierno dice Oye, vamos a poner estado de catástrofe La gente obviamente pregunta ¿Qué diablos es un estado de catástrofe? Ah, claro ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué medidas tiene? Entonces está bien que lo hayan buscado bien Número 3 ¿Qué es una pandemia? Mire Pueden parecer lógica las búsquedas Pero está bien Que la gente Mucha gente Yo siempre le digo a mis alumnos Si usted no sabe, pregunte No hay preguntas No hay preguntas tontas Hay tontos que no preguntan Claro Ah, bien profe Sí, o sea No le digo tonto Le digo con otra palabra Pero Sí, pero para qué Número 2 Esto también me cagué en la risa Porque es el número 2 De lo más buscado en Chile Con la palabra ¿Qué es? Ya Tusa ¿Qué es Tusa? ¿Qué es Tusa? Es por la canción, ¿cierto? Supongo ¿Tusa es sombo? No sé A ver, pinchemos ¿Qué es Tusa? Busquemos qué es Tusa Es que yo entiendo que esto fue buscado por una canción Que de una reggaetonera, algo así Sí, mira A principio de enero tuvo un pique así pero increíble Ah, claro Debe ser por la canción Sí Y de hecho el primer lugar es la novena región que lo buscó Después viene la región de Antofagasta Después viene la séptima región Región de Coquimbo Región de Bío Bío Según lo que dice Lo que pude buscar con respecto a eso Tusa en alguna Sobre todo en el idioma en que canta esta persona Significa pena Ah Entonces creo que la canción dice algo de para matar la Tusa No sé De una mina que la dejó el pololo Y para matar la Tusa Se va como de fiesta Sí Y si le ponen la canción Claro Entonces creo que significa pena Ahí está la madre del cordero Mira, también aprendemos nosotros acá Sí, por supuesto Sí ¿Qué diablo es Tusa? Ya Ahora sabemos lo que es Tusa Y número uno Obviamente Obviamente Tenía que estar en el primerísimo lugar Que es el coronavirus Exactamente Era que no Era que no Busquemos ahora en la siguiente ¿Cómo? La pestaña ¿Cómo? El número 10 dice ¿Cómo se contagia el coronavirus? Claro También es lógico La gente Lo pregunta mucho más Pero más que eso ¿Cómo recuperar la clave única? Mucha gente Que todo calza Mucha gente que se metió a ver el registro social de hogares O quería sacar O no tenía el carnet a mano Para la comisaría virtual Y tenía que sacar con la clave única Se mete a la clave única Y no se acordaban la clave No, y lo peor, profe Cuando uno dice ¿Cómo recuperar la clave única? Te diste cuenta que nunca la sacaste Y en la página de la clave única dice Acércate a tu oficina de registro civil Más cercana Y la verdad Estaban todas cerradas en ese tiempo Oh, qué horrible Sí, me acuerdo de esa cuestión Me acuerdo que incluso Mi mamá me decía Oye, sácame la cuestión por internet Y yo le decía Pero vieja Necesito tu clave única No, si en la tele dijeron Que se podía sacar por internet No, vieja Mire No, si en la tele dijeron La tonquita La tonquita dijo La tonquita La tonquita Yo le quiero a la tonquita Así que la tonquita dijo Pero mamá, no se puede Pero si la tonquita dijo Hubo una intentona De poder sacar La clave única Mediante una aplicación En el registro civil Pero la verdad Se la hackearon en tres días Ya, se la hackearon en tres días No, y obligaron a todo el mundo A cambiar la clave única De nuevo Lo que pasa es que Era que Tú agendabas como una cita Para que te llamara Un tipo del registro civil Y tenía que llamarte con cámara O bien Por ejemplo Tú te sacabas una foto Y esa foto tenía que venir Con datos biométricos Era una cosa terriblemente real Al final La verdad No sirvió para nada Para nada Ni lo uno ni lo otro Todo lo que inventó el registro En ese momento No sirvió Claro No fue como el forro O sea No estuvieron a la altura Ahí, no Después en el lugar número 8 Dice ¿Cómo van las elecciones Senusa? Mire Y es lógico Porque hasta el día de hoy No sabemos si ganó o no ganó Sí, por si fue fraude o no Porque, o sea, fraude parece que sí Pero porque los republicanos Ya están impugnando la elección Ahora en varios estados Tienen pruebas sobre ellos Tienen cámaras Tienen de todo Donde los locos Votaban los votos de Trump Borraban algunos votos Hacían chanchullos Ya Entonces, esto parece que todavía Tiene para un largo rato más Pero se supone que ahora en enero Asume Biden, ¿no? Se supone Pero no sé Y cómo va a funcionar eso Número 7 ¿Cómo sacar salvoconducto? También Ah, claro Sí, cómo sacar salvoconducto Número 6 ¿Cómo saber si soy beneficiario Del bono de emergencia? Y no había información Claro Y no había información Número 5 ¿Cómo obtener clave única? Diríjese a su Oficina Master Cana Cana del registro civil ¿Y tú? ¿Cuándo la abran civil? ¿Y tú? Puta madre, güey Puta esta Ah, de que Necesito la clave Oiga, la fila era una eterna En el registro civil Ay, qué asco, güey Sí Y era para nuestra pura cuestión Y era un papelito Que se maran dos minutos Dártelo Claro Número 4 ¿Cómo saber cuánto tengo en mi FP? La pregunta del millón Con su clave única Con su clave única No es chiste Sí Número 3 ¿Cómo saber si soy vocal de mesa? También Con su clave única Desde ahí te mandaba a Cervel Entonces ahí tú buscabas Cervel Por eso la Cervel es más buscada Número 2 ¿Cómo postular el bono clase media? 500 mil pesos Sobre todo los funcionarios públicos Sí Ahí fueron muy buscados Ahí fueron muy buscados por eso De hecho, a ver si pinchamos en esto Vamos a ver cuándo fue como el boom de la búsqueda Claro, en agosto En agosto fue como boom Boom De la búsqueda Sobre todo en la región de Magallanes Tarapacalo, Río La séptima ahí Región de Coquimbo Qué buena Después tenemos Número 1 ya Sí pues Pregunta bastante idiota Pero que pucha A lo mejor la gente no sabía ¿Cómo saber en qué FP estoy? ¿Cómo no sabía en qué FP estoy? Hombre Oiga profe Pero increíblemente Hay gente que no tiene idea En qué FP está Y tú le preguntás Oye, ¿en qué FP está ahí? No sé Cruz Blanca parece Y tú así Pero bueno Hay gente que ni siquiera tiene idea De lo que una FP así que es Es que eso es lo malo también Pues de esa gente Después la gente se queja Que las pisiones son bajas Que aquí, que allá Y no tienen ni idea En qué FP están Partiendo de esa base No, pues claro Tienen que informarse ¿Cómo no vayas a saber En qué FP está Y por último Sí, Ivo No, pero Como fue la más buscada Entonces ahora Mucha gente sí se enteró Ah, claro Y se enteró que estaba en FP Claro, él también Vamos con los 10 personajes Más buscados por Chile Ya pues Número 10 Cáese pichí Donald Trump Gracias, tío Trump Claro Ojo Aquí no es que la gente Quiera saber Quién es la persona Sino que es lo más buscado En internet O sea, la gente Escribió a Donald Trump Así que ojo con eso Lugar número 9 Martín Pradenas Martín Pradenas Ilústrenos, profe ¿Quién es Martín Pradenas? Martín Pradenas Fue el que estaba acusado Ah, pero te parece que lo estoy confundiendo A ver, no Martín Pradenas fue el que estaba acusado De haber violado a una cabra Que después se suicidó, ¿cierto? Sí Exactamente Él fue Él El violador eres tú El violador eres tú Porque estaba el juicio ¿Cachai? Todo eso Exacto Así que en el lugar número 9 Ahí está Martín Cito Número 8 El gordo sabroso Más amado y odiado por Estados Unidos Kim Jong-un Kim Jong-un Sí Oiga, ¿y estará vivo o estará muerto? Parece que estaba vivo Que no había acusado Sí Andaba barrando nomás Claro, y que su hermana ultra satánica no tomó el mando ¿No? Después mira, tengo una gran sorpresa Yo nunca pensé que iba a escuchar este nombre Menos como una de las mayores búsquedas en Chile Rodrigo Rochette Ah, Rodrigo Rochette Él fue un actor Sí, pero ¿por qué? No sé, lo están buscando ¿Quién se murió? Sí, pues Él murió en marzo del 2020 Era como un galán de la época del Guido Viquiola Sí Murió en un accidente de... No trabajó que muchas... ¿De helicóptero parece? ¿Cómo? Parece que murió en un accidente de helicóptero O en alguna avioneta Sí, claro Piloteaba un helicóptero Sí Y parece que esa fue pique Sí No, sí me acuerdo, Rodrigo Rochette Que claro, como tú bien dices En el tiempo de Guido Viquiola Claro En la época de los noventa Era como galán En el tiempo del Cristán de la Fuente De Guido Viquiola Bueno, Guido Viquiola Huequito, pero... ¿Cómo se llamaba este gallo El que estuvo en el Inhub? ¿Cuál? Alexis ¿El J? Claro, no Alexis Alexis ¿Sánchez? No No, se me fue el nombre Pero también era otro de los... Como de los famosos Y... Bueno, y está el ministro de... Que ahora es... El diputado ¿Cómo se llama este gallo? El... Ah, el Cruzcoque El Cruzcoque, sí Ya, sí Lugar número 6 De las más buscadas de Chile Naya Rivera Naya Rivera Sí O más conocida como Naya Fácil Le ganó a la Vale Good Le ganó a la Vale Good ¿Le ganó? Sí Así que la gente Me cochino Van ahí buscando a la Naya Sí, cochino La Naya Exactamente La Naya Oye, la Naya dijo que quería ser constituyente ¿Sí? Sí Bien, podríamos tener sorpresa ahí Sí Dentro de la constitución Que no... Eh... De algunos derechos Sí Número 5 Hernancito Hernancito Hernanito Sí Hernán Calderón Ahí está en el número 5 Con todo lo que ha pasado Claro Número 4 Nuestro ministro de salud Enrique París La gente no lo conocía Sí Es que de verdad la gente no lo conocía Entonces dijeron Enrique París ¿Y quién es este? Voy a ver Enrique París De ahí cacharon quién era Tatú Sí Número 3 Nuestro insignia tenista Número 1 de Chile Cristian Garine Ahí está en la búsqueda Mir También Número 2 Eh... Se pegó, profe Eh... Bueno, eh... Y Tiquito Armando Digo Armando Maradona Estáis nudo Alito, obviamente, po Su partida fue un gran tema En ese 2020 Sí Y ojo Que el número 1 Murió a principio de año Pero así todo Fue el más buscado Durante todo el año 2020 Nada más Ni nada menos Que el gran basquetbolista Estadounidense Kobe Bryant Kobe Bryant Gran valor Sí, sí Fue... Gran valor Lo más buscado en el año 2020 Ojo Como personajes Wow Me incluyo Yo lo busqué también Porque... Bueno, yo obviamente Cachaba Kobe Bryant El personaje y todo Pero... En la carrera de él No había cachado aquí Había ganado tantos premios Y se había retirado tan joven Era un monstruo el gallo Un monstruo Sí Y buscando entre mis cosas Encontré un juego de Nintendo 64 Que es exclusivo de Kobe Bryant Mitch 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 Después se le podría hacer hasta una reseña Así como va el aniversario de la muerte Por supuesto Ya Vamos a otra tendencia Que se llama En casa En casa Número 10 ¿Cómo hacer marraqueta en casa? Toda la gente ahí Dándosela de... De panadero Sí Con el tema de la pandemia Con el quiezer encerrado Fue necesario aprender a cocinar Sí Y qué es mejor Debo decir que la mejor marraqueta Que yo vi Que es fácil de hacer Nuestro amigo Álvaro Barriento Todo el mundo ya lo conoce De hecho, ¿sabés qué? Me parece extraño Que no esté como personaje Sí, es raro Porque todo... Mira, yo con quien he conversado Dije Oye, para esta pandemia Aprender a hacer empanadas Y me dicen Sí, yo con Álvaro Barriento Y le digo Oh, yo también Y todo el mundo Ah, yo también lo veo Yo también lo veo Es como Es más famoso que el profesor Clocker O que tampoco está en la lista Ojo ¿No? Sí Número 9 Se llama Entrena en casa Ministerio del Deporte Ah, Ministerio del Deporte Mire ¿Qué lo diría? Número 8 Huerto en casa Sí, era... Sí, pues Había que aprender ahí también Algunas manualidades de... Jardinería Sí Jardinería, obvio Número 7 Día del patrimonio cultural en casa Eh, fómero Nada, harto fómero Sí Número 6 Actividades para niños en casa Imagino ahí a todos los papás Vuelto el loco Así como ¿Qué mierda hago? Así Ya no está en la guardería Que son los colegios Ah, no Claro Y bueno, yo no tuve ese problema Claro Número 5 Fondeate en tu casa Pal 18 La famosa actividad del gobierno Fondeate en casa Claro La gran actividad del gobierno Claro Número 4 Cómo hacer mascarilla en casa También De veras Toda la gente tratando de aprender a hacer mascarilla Mira, algo que ni siquiera se... La gente lo veía a lo lejos Ahora está ahí como cómo hacer mascarilla Claro Número 3 Festival Quédate en casa No tengo idea cuál era su festival, loco Yo tampoco No tengo idea Tiene que haber habido un festival ahí, loco Con Luchito Jara de haber sido Capaz Número 2 Manualidades para hacer en casa La gente aburría, ¿cachai? Sí, ahí se puso a buscar eso Claro Número 1 Ejercicio en casa Porque la gente quería mantenerse en forma Quería mantener la figura Pero no lo logró Aunque fuera un círculo No, eso claro Fue lo más buscado Pero lo menos le digo también Claro Lo último Vamos con la receta ¿Qué comimos los chilenos el año 2020? Número 10 Receta de lentejas Gente que no sepa hacer lentejas Si es tan fácil Es fácil hacer lentejas Yo sabía que antes me complicaba Pero terriblemente fácil y rápido Sí Cosa que las dejís remojando en la noche Y a veces ni siquiera No, ni siquiera, profe Si ahora las de Monsanto Usted las deja un ratito Nomás la olla Y se cuecen al tiro Y se cuecen al tiro, sí Sí Receta brazo de reina en el 9 Mira Toda la gente comiéndose un brazo de reina Eso es más complicado Sí, pues Hacer un brazo de reina requiere su gracia Es que la repostería Como que le llaman el chileno, ¿eh? Lo dulce Sí Sí Hay como una ficación ahí con eso Número 8 Por lo mismo Receta de brownie Brownie Oh, bien bacán Pero si es que yo he visto Yo he visto brownie que se hacen así como muy fácil En una taza de ¿Cómo se hace el recortón? En una taza normal con microondas ¿Sabe qué? En una actividad que le enseñaron a mi hija por el classroom ¿Eh? Eh, le enseñaron a hacer como un brownie dentro de una taza Y era súper fácil Algo de un huevo, un poco de harina Se revolvía al microondas Dos, tres minutos Y chao, tenía ahí el quequito Ah, bueno Yo he visto que hay unos como que viene la mezcla hecha Que hay que agregarle un poco de agua La taza al microondas y era también Ah, claro Pero mire, los brownies ahí en el octavo lugar Número 7 Receta de ñoquis Y de esa no la busqué yo, ah No estoy dentro de la lista La verdad que yo tampoco Los ñoquis yo intenté hacer una vez pero no me quedaron muy buenos Como que se me despegaron Y son tan bacanes Son ricos Pero sí Me faltó más preparación ¿Sí? Sí Número 6 Receta de dobladitas Miss Este pan sí que lleva algo más de complicación Porque lleva más manteca Sí Y no es llegar y hacerlo Se las recomiendo porque yo soy experto en eso Se las recomiendo que cuando las hagan Echenle quesito y jamón Y la tiren al horno así cruda Y se va a cocer todo Y queda ver Oh, qué rico Espectacular Un poquito de orégano Oh, tipo napo Oh, ya me dio hambre Oh, me dio cualquier bajón Número 5 Receta de sopa y pillas con zapallo Pero si era sopa y pillas y a zapallo Sí, porque hay gente en el norte Que la hace sin zapallo ¿Ah, sí? Sí Sopa y pillas con zapallo es una cosa De los santeguinos y de algunos sureños Ah, pero ¿y en el norte tenían internet? No Yo creo que ellos fueron los que están buscando La receta de sopa y pillas con zapallo Yo creo Número 4 Era que no también Receta de masa de pizza De veras Comimos mucha pizza Yo por lo menos comí mucha pizza en esta pandemia Yo aprendí a hacer masa de pizza ahora Y mira Hay una masa que la podéis dejar fermentando un día Pero hay otra masa que con un ratito Con una hora Una hora y media Está lista para tirarla al horno Y sé que queda crocante Que esponjosa No, rica No, bien Bien De nuevo Álvaro Barrento ahí Claro La lleva Tan loco Quiere que sea hacerla Después Receta de pan amasado De nuevo Álvaro Barrento La misma cuestión El pan amasado que desean ser ese loco también es genial Le está prendiendo mucha velita el Álvaro Barrento, profe Es que en verdad el loco bueno Es sospechoso Pero sí ¿Por qué no buscó receta de pan amasado? Claro Es que es como lo más básico O sea El pancito amasado La gente encerrada Tenía que comer pan Claro Aunque sí Estos dos Los dos primeros lugares me sorprenden Porque yo pensé que pan amasado iba a estar el número uno Sí Sí Número dos Receta de pan amasado Y el pan amasado de pan amasado Mire, ¿Pay de limón? Sí Pay de limón Raro A lo mejor mucha gente pensó en vender pan amasado Pay de limón Porque es como complicado hacer el pan amasado Pay de limón igual Puede ser, ¿Puede ser que la gente lo haya buscado como para hacer negocio? Sí Y número uno Los fáciles Siempre efectivos Receta de panqueques Ah, pero esto es súper fácil Sí Panqueque en general Pero increíblemente El número uno Y la gente Mucha gente no sabía hacer panqueque No, ¿Álvaro Guerrieto le enseñó, profe, o no? No, yo no vi No vi eso Ah, ya Ya Mira, hagamos un repaso rapidito Porque ya estamos con la hora Sí, pues O lo dejamos Mira, dejémoslo para la vuelta Para la vuelta de la pausa Dejemos las tendencias globales Ya, pues Pero como que las nombramos así más A la rápida Claro, a la rápida Porque tenemos aquí varias tendencias que van a ser más entretenidas Ya, pues Entonces a la vuelta vamos a tener las tendencias y también las recomendaciones Déjale Así que no se muevan de Capital de los Simios Nos vemos La capital de los Simios Estamos de vuelta Una vez más con su programa favorito denominado La capital de los Simios En verano Sí, con harta calor Bastante calor Mira, para que la gente se haga una idea Son las 11 y cuarto de la noche cuando estamos grabando esto Y todavía estamos cagados de calor Más calor que rojo caminando por la playa Con distancia social Exactamente Con barbijo Sí, sí Recién estamos viendo el tema de Cuáles fueron las mayores búsquedas en Chile En el año 2020 Veamos cómo le fue al mundo La búsqueda en general es En general, así como de todo lo que buscan Ya Ojo que esto es a nivel mundial Número 10 Google Classroom Parece que no fue nada solamente en Chile En todo el mundo No, claro Número 9 Joe Biden Mi idea Sí Número 8 Síntomas del coronavirus La gente buscaba cuáles eran los síntomas Número 7 Coronavirus Update O como los Nueva información sobre Exactamente Número 6 India vs Nueva Zelanda Eso por alguna Supongo que en rugby ¿Sí? Sí Sí, porque están en fútbol Están en confederaciones diferentes O a lo mejor en cricket No es que estos locos juegan cricket En la India Y en la India son más de mil millones Entonces pueden que hayan buscado Estaba de ver Sí, pues Número 5 IPL No tengo idea de eso Mire, según lo que estaba viendo IPL son las depiladoras O la tecnología que usan las depiladoras láser ¿Mitch? ¿Ya? ¿Mitch? Hace mucha gente buscó Claro, porque obviamente Las mujeres tenían que Bueno, también algún hombre Tenían que depilarse Depilarse en casa Claro Mitch no tenía idea Número 4 Zoom Era que no Número 3 Kobe Bryant Número 2 Sí Resultado de elecciones Supongo que en Estados Unidos Obviamente Sí, pues Y número 1 Coronavirus Noticias Número 10 Black Lives Matter Ah, ya Número 9 Resultado de la elección en Bihar ¿En Bihar? ¿Dónde queda eso? Con la más remota idea ¿Debo echar a Nokia? Debe ser como por ahí Por Arabia Saudita En la India ¿En la India? Sí, en la India Ah, como también son mucha gente en la India Está ahí dentro de la... Claro Número 8 Stock Tesla Para ver cuánto queda de Tesla Claro Número 7 Desempleados Desempleados Número 6 Check Stimulus ¿Qué significaría eso? A ver Aquí dice Checando los stimulus Calculando cuánto tú recibes por... Ah, ya Es como ¿Cuánta plata vais a recibir por... Estados Unidos por lo menos El tema de los bonos ¿Ya? Por el tema del cordero ¿Ya? A eso se refiere Como acá el ingreso familiar de emergencia Una cuestión Alguna cosa así Pero en Estados Unidos Ya El número 5 Antavirus Mira tú Antavirus Mira Sí La viruenta ya Sí pues Está en todo el mundo Número 4 Beirut Oye, se nos pasó eso Cuando hablamos de... Del resumen Que habían pasado en el 2020 Sí Sí La explosión de Beirut Esa que fue... Fue brutal esa explosión Sí pues Al final se supo que fue Si fue un misil Si fue una fábrica que explotó Porque muchos decían Que fue una fábrica de... ¿Cómo se llama esto? Fuego artificiales Fuego artificiales Por lo que tengo entendido Que habían... Fuego artificiales De forma ilegal Ahí... Almacenado Pero por mucho fuego artificial Que explote No creo que haya sido Tal esa onda expansiva Para puro fuego artificial O sí Bueno Que había... Había pólvora o dinamita Entonces fue... Fue muy bravo Claro Número 3 Irán Supongo que por el asesinato Del... Del gallo... ¿Cómo se llama este gallo? O sea, no sé cómo se llama Pero el que está a cargo Del programa nuclear iraní Ah, claro Sí Número 2 Resultado de elecciones Y número 1 Coronavirus Los 10 actores más buscados en YouTube El número 1 O sea, el número 10 Es un ruso Que no cacho ¿Quién es? Y está el nombre ruso Así que no sé cómo se llama No lo cacha nadie, profe Se llama Mijail Olegovich Y no tiene ninguna película O algo hecho fuera de Rusia Mitch El número 9 es Ansel Elgort O lo cacha ni de perro No cacha aquí ni Número 8 es Eleazar Gómez ¿Eleazar Gómez? Sí Tampoco No sé Pero parece que se fue en cana ese gallo De un actor mexicano Ah, ya Ah, era de la... De esta hueá de... ¿Cómo se llama? Rebelde Era de rebelde Y se fue en cana Por eso se lo buscaron tanto Ya El número 7 Lea Michelle Lea Michelle Ah, ya Esa misma Tampoco la cacha No, tampoco la cacha Es la mina de Glee La moredita Ya, ahora sí Ella es Número 6 Justin Hartley Justin Hartley Justin Hartley Es un actor estadounidense De... La serie Diana Diana No sé Smallville También trabajó Ah, ya Por ahí te creo Ya Número 5 Jada Pinkett Smith ¿La cacha usted Todo como, profe? No Ella es Ella es la señora De Willy Smith Ah, ya La presento con todas Dos manos Claro Ya Con razón Está ahí Ya Número 4 Ricky Gervais Ricky Gervais A ver Ricky Gervais Es un humorista Y escritor También de guionista Británico Trabajó en The Office Ajá Ya Número 3 Amitabh Bachachan Bachachan Bachachachan Éxito Bachachan Bachachachan Bachachachachan Bachachachachan Ya, en la India más de mil millones Ahí se entiende por qué está dentro de las tendencias mundiales Claro Número 2, Joaquín Phoenix Ya Sí, pues fuera que no El más conocido, el Joker El Joker Número 1, Tom Hanks Tom Hanks Ah, porque Tom Hanks tuvo coronavirus Exacto Y también porque tuvo una polémica ahí Tom Hanks, no sé si se recuerda Que dijeron que él comía cabros chicos o algo así Que le gustaba servirse los bebés con papas fritas Ah, así que estaba como en un grupo Claro, en un grupo medio raro Junto con la gila de Clinton ¿Vio a Tom Hanks en Borat 2? Sí, sí, se lo vi Qué genial esa escena ¿Tú, tú, en el interés de Tom Hanks? Tú, buenísimo Sí Para que no lo haya visto Vaya a ver Borat 2 Se puede hacer reír Ya, mira, tenemos los videojuegos Los videojuegos más buscados El número 10 Ah, bueno Es un japonés impronunciable A ver, el número 10 Le digo el tiro Es un juego que es para celular Que es el Dragon Quest Walk ¿Ya? Pero acá me sale el japonés Sí, pero eso fue En Japón Exacto, en Japón Obviamente si también son tantas buenas Número 9 Call of Duty Warzone Ah, claro Call of Duty Warzone Es una derivación de Call of Duty Que este juego es un juego gratuito Ya, se puede descargar ya tanto sea en PC como en Xbox One También en PlayStation 4 Y se puede jugar gratuitamente Solamente multijugador Ya ¿Tipo Free Fire? Ah, algo así Ya Número 8 Animal Crossing Animal Crossing Juego de Nintendo Switch Que estuvo nominado al mejor juego del año Estuvo nominado Número 7 FIFA 21 Ah, era que no Era que no Sí, estos juegos en septiembre también han sido uno de los más vendidos Número 6 Ghost of Tsushima También Juego nominado Número 5 El ganador de Last of Us 2 Por supuesto El número 4 Con que nuestro amigo Benja se moja entero Genshin Impact Genshin Impact La copia de Zelda Número 3 Valorant No lo cachas Valorant? Sí Valorant es un juego de disparo en primera persona Ya También es multijugador gratuito Tipo Call of Duty Número 2 Fall Guys Ultimate Knockout Ah, Fall Guys Mira, este es un molito La actualización que sacaron Claro Bueno, no sé si lo cacho Sí, Fall Guys Es como hombre al agua Claro Todos tienen que tratar de llegar y estar dentro de los primeros en llegar Exacto Y número 1 Amon Cass Era que no Era que no Yo creo que es la revelación del año en cuanto a juego indie Sí La verdad que sí hubo bastantes premios en el Games Award Sí Así que estás en tendencia número 1 en juegos Las 10 películas más buscadas Ojo, no, hasta aquí no voy a decir que son las mejores No, claro Simplemente las 10 más buscadas Exactamente Número 10 Jojo Rabbit Buena película Buena película Buena, buena Esos zapatitos Todavía me acuerdo que iba a querer llorar ¿Le corrió el lagrimón, profe? Estaba lloviendo Ese día estaba lloviendo Llovía en mi corazón Número 9 Mulan Fórmula Número 8 Harley Quinn Aves de presa Número 7 Enola Holmes Interesante ¿La vio usted, profe? Sí Interesante El único problema es que sigue como con el... Se nota mucho que ella tiene que sacarse el Steve McHolmes Entonces, ya, eso como que le quita punto Ya Pero interesante Número 6 Tenet Me suena mucho esta película Tenet es una película de Christopher... Perdón De... Christopher Nolan ¿Eh? Ah, que me dijeron que era terrible y complicada Sí, es como... Inception Algo así, pero... Con Scooby-Dooby Sí Habrá que verla Número 5 Contagio ¿Contagio usted la vio, profe, o no? No ¿No? Bueno, Contagio refleja mucho y muy bien lo que ha pasado en toda esta pandemia Espera, pero es la película que tú me dijiste la otra vez Exactamente Es una antigua Ah, yo pensé que era nueva ¿Cómo? Yo pensé que era una película nueva No, esta película es del 2011 Ah, ya, sí, antiguo, sí Sí, po Pero refleja muy bien lo que está pasando Claro, por eso está dentro de los más buscados Exacto Número 4 3, 6, 5 DNI Una de las peores películas que he visto en la historia No la había Es mala Es horrible Normaliza un secuestro y lo hace pasar por síndrome de Estocolmo Y después follar, follar, follar en todos lados Ni siquiera muestran, o sea, no, mala, mala 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 Número 3, Pantera Negra Bueno, esto también se dio por la muerte del protagonista de Pantera Negra ¿De qué murió el loco? ¿Cachaste? ¿El protagonista de Pantera Negra? No te diría que murió ¿Cómo? Porque era joven igual, po ¿Era joven? Sí No, él era súper joven Eh... Mire Me voy a dar el dato de qué murió él Mientras Don Station busca Nombramos 1917 como número 2 Buena película Y número 1, Parasite Ah, Parasite Buena película Mire, acá le tengo el dato del actor de... Eh... Pantera Negra Que se llama Chadwick Boseman Se llamaba Chadwick Boseman Que él había sido diagnosticado en 2016 con un cáncer colorectal La verdad es que tuvo tratamiento Pero ya en 2020 el cáncer venció y se lo llevó Chuta, qué lata Sí No, era súper joven El tipo Sí Tenía 44, 45 años Un niño de pecho Sí, era muy, muy joven Chiquilata Guau Sí Esas son las películas A ver ¿Qué más podemos ver? ¿Recetas? ¿Cuáles fueron las recetas más a buscar? Ya pues, veámosla Ya, vea Hay una número 10 que se llama Naan ¿No te diría que es? Naan Sí A ver ¿Debe ser una comida crítica? Pan indio Esa es la receta Era que no Estos locos indios Los indios Número 9 Brioche Brioche Me suena, profe Sí, a mí también Como tipo de pan Será como algo argentino Mire Claro, es un pan Es un pan dulce Pan brioche, así me sonaba Sí Ahí está Número 8 Pan pita No es pan pita No la pan pita No, el pan pita No, pan pita ya no está Como para ser tendencia Número 7 Qué asco Pan de banana Pan de banana Número 6 Qué rico Pan de cerveza Muy bueno Número 5 La macum La macum Es una pizza turca, profe Ah, pizza turca Es como pizza a la piedra Pero una pizza turca Ya Número 4 Pizza, la tradicional Sí Número 3 Surdog bread O pan de surdog Pan de surdog Eso no lo había escuchado No Mire, es un pan así como Infladito Esos pan esponjosos Ustedes lo han echado En el supermercado En las panaderías Que son con una costra Bien gruesa Pero por dentro Son bien esponjocitos Y son redondos Sí Y tienen hoyos Como queso suizo Exactamente Eso Número 2 Ekmek Es el comida hindú Ekmek Claro Es un pan turco Pan turco también Claro Y número 1 El café dalgona ¿Daljona? Daljona Dalgona Perdón, dalgona Ah ya Se toma un café con aljona Miren Es un cafecito Que lleva así como Una crema bien espesa En Arriba A ver Cómo describirlo Es como Una leche Porque no es café como tal Es como una leche En donde Él lleva una crema De café espesa Encima Ajá Yeah Oye, si es que Me estoy dando cuenta De que me acabo de mandar Un patinazo así De estos feos, feos, feos A ver ¿Qué patinazo se mandó? Wow En la lista que Acabamos de nombrar De los En Chile De la gente Más buscada Yo dije que estaba Naya Rivera Y dije que era la famosa Naya Fácil Ah ya Pero acabo de ver Que Naya Rivera Estaba dentro De las búsquedas Mundiales Y dije Wow ¿Por qué la Naya Fácil? Y me acabo de dar cuenta Que no era La Naya Fácil ¿Y qué es Naya Rivera, profe? Naya Rivera Una actriz Que nos dejó El 8 de julio Del 2020 Ah, ve Y usted Ahí haciendo De la suya Fue el personaje De Santana López En la serie de televisión Glee Era Caberita Nació en el 87 ¿En el 87? A los 33 años Sí Déjame ver Porque murió Cantaba y toda la cuestión Era una meso soprano Bla, bla, bla Y fallecimiento Desapareció en el lago Piru El balzo artificial De Bocca Nacional Las Padres En el condado de Ventura En California Ah, ya Ella es una Actriz De Glee Sí Si mal no me equivoco Sí, claro Ella, claro Desapareció Dejó un hijo chiquitito Sí Que estaba con un chaleco De salvavilla en un bote Sí Y su cuerpo fue encontrado Cinco días después Sí Exactamente De fallecimiento por ahogamiento Mira, ahí está Porque justo estaba viendo La lista Que salían los lost O las pérdidas Que habían estado Que habían estado durante este año Y en el número 10 Está Eddie Van Halen Ah, claro En el número 9 Está Sean Connery En el número 8 Diego Maradona Mira, en el número 8 nomás Ah, claro Número 7 Caroline Flack Número 6 Alguien de China Se llamaba Aruma Miura Que era un cantante japonés Ah, japonés Número 5 George Floyd Fato al policía Número 4 Suzanne Singh Rajput Debe ser hindú Claro Número 3 Chadwick Bosman Ahí está el número 2 Naya Rivera Que es la que estamos diciendo Y número 1 Kobe Bryant Mira tú, mira tú Mira tú Ah, ya Buena, profe Que haya hecho esa aclaración Sí Porque lo alcancé a cacharabara Y dije Mira, como la Naya fácil Y a estar tan arriba No, era Naya Rivera Ah, ve usted ahí Siempre con la cochinada Pensando en la perversa En la maldad En la maldad Sí Y no, pues no era Naya No, yo decía Era mucho para hacer tendencia En todo caso, sí Pero a mucha que la Naya es fácil Y le dije ¿Dónde está la Balegota? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya Y por último Los voy a nombrar No más No voy a decir nada más Los 10 programas Usted ha hecho más buscados Durante el 2020 A nivel mundial Número 10 Locan K Número 9 Outer Banks Número 8 El Gambito Dama Número 7 Ozark Número 6 Emily en París Número 5 The Umbrail Academy Número 4 Cobra Kai Se viene, se viene Número 3 Money Hest Número 2 Big Brother Brasil Número 1 Tiger King Excelente Oiga Estuvieron bastante Entretenidas Las tendencias Que tuvimos en 2020 Dejenos en los comentarios Si es que quieren ver Algún país Por ejemplo ¿Cuál sería la búsqueda En Venezuela? ¿Cómo hacer comida Con madera? ¿Qué lado del perro Debo filetear? Oh, profe Usted es diabólico ¿Cuánto cavar Para conseguir gas? Oh, no está disponible Mira, ni Valadez Ni China Ni Ecuador El Salvador Gana Honduras Mianmar República Dominicana Senegal Sri Lanka Uganda Venezuela Y Zimbabue Puros países de paraísos 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 Claro Puros paraísos Que raro Esos paraísos Como en estas que Claro Que raro Wow Mira, en Uruguay Lo más fue Cómo hacer alcohol gel ¿Mis? Ya Bueno Dejemos esto acá Dejémoslo hasta aquí Sí ¿Ya? Y vamos con las recomendaciones pues Ya pues Vamos con las recomendaciones Pero antes de las recomendaciones compadre Yo creo que sería bueno Salazar a nuestro gran amigo Sí, por supuesto Que es Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 7000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido de OV Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Directamente al Whatsapp De Rolandino El Más 569 78 690812 Más 569 78 690812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Grande Roland Grande Roland Oiga profe ¿Y qué nos trae esta semana? Para esta semana Traigo algo bastante Bastante Entendido Tendencia mundial Tendencia mundial Mundial número 4 era Ajá Que acaba de estrenar Su tercera temporada Y por eso la traigo ahora Para recomendarla Se trata de la serie De YouTube Originals Que pasó a Netflix Llamada Cobra Kai Exactamente Cobra Kai Parte siendo una serie web En un primer momento ¿Qué es Cobra Kai? Cobra Kai Es el dojo Donde entrenaban Los enemigos De Daniel Laruso En la película Karate Kid Si Esa clásica película De los años 80 Precisamente Años 1984 La primera Karate Kid Donde se da el torneo Y todo Hubo un tiempo atrás En el cual Quentin Tarantino Le hablaba a un amigo Y decía que Karate Kid Bueno eran dos películas De las cuales él hablaba Que decía que Karate Kid Estaba mal vista Porque El malo de la película Era Daniel Laruso Si Que se supone Que era el jovencito Él dice que no Él llega a un pueblo Nuevo Donde no conoce nadie Y lo primero que hace Es tratar de levantarle La novia A un loco Que ya estaba pololeando Ah Ya va a empezar a ver La película De otro prisma Claro Él va Y aprende Karate a la mala Y hace movimientos ilegales Para poder ganar Va Y los provoca Cuando se viste De como esqueleto En Halloween Ya Él va Y los provoca A los otros A que peleen Y él sale arrancando Y empieza Y tú lo empezás a analizar Y empezás a decir Oye Es que si Tiene razón este loco Si En cierta parte Tiene razón Y termina ganando La pelea Con un movimiento ilegal Y que De hecho Esta serie Se basa de esos comentarios Que hizo Quentin Tarantino Para hacer una serie nueva De 10 capítulos Por temporada En la cual te muestran Que pasó después De ese De ese torneo ¿Cuánto después profe? 34 años después Para ser exacto ¿No es? Y la serie Está tan bien hecha Está tan bien actuada Son los actores Son los mismos Exactamente Los mismos actores Que estuvieron en la película Karate Kid Son los que van a actuar acá Profe Una pregunta Y tiene más o menos Un giro de turca También bastante interesante Dígame Tengo que haber visto Karate Kid Para entender la serie Sí O sea La puedes ver Y te va a gustar Pero tiene tantas referencias A la película Que tiene que haber visto Karate Kid Ahora La pregunta del millón ¿Quién no ha visto Karate Kid? Seguramente Los Centennial Exactamente Los Centennial Gente menor No ha visto Karate Kid Veanla No vamos a decir Que es la gran película Porque no lo es Pero al ver esas películas Van a poder entender Todas las referencias Que se hacen en la serie Y es maravilloso Porque en verdad La serie Aparte de que Te muestro imágenes De las películas pasadas Juegan mucho Cuando dicen algo Lo dicen en base A lo que pasó En las películas Entonces para no quedar Colgado o perdido Es mejor que vean las películas Oiga si Los guiños de repente Que tiene la película Son guiños tan sutiles Pero son tan Digamos Digamos Conectados con las películas Que uno necesariamente Tiene que verlas Claro Esta serie se va a estrenar El 2 de mayo del 2018 En un primer momento Para YouTube Red El primero Me parece que los 3 primeros episodios Eran gratis Y después tú tenías que Pagar YouTube Era el YouTube Red Para poder ver los episodios La segunda temporada Se estrenó el 24 de abril Y el 2020 Recién la serie Pasa a Netflix Y se estrenó Una tercera temporada Ahora el 1 de enero Del 2021 Pero la verdad Temporadas Y las actuaciones Los conflictos Que se van desarrollando Se ponen cada vez mejor Está muy bien hecha Está bien actuada Apela a ese sentimiento De nostalgia Y más encima Los buenos No son tan buenos Y los malos No son tan malos Y eso es lo mejor Que tiene Todo tiene matices Sí La verdad Que es bastante Buena en ese sentido De mirarlo con otro prisma La serie En un principio Y también Las películas Porque uno Claro Se va dando cuenta De esta mirada Que tenía Tarantino Claro En cuanto a las películas De hecho Hay una teoría De Tarantino También con otra película Que es Top Gun Miren Para cagarse la risa ¿Sí? Sí Donde los trata Todos de homosexuales Ajá Y que la única forma Que tiene la mina De engrupirse al loco Es cuando se viste de hombre Oiga ¿Y usted sabe Si salió las dos ya o no? ¿El cuál? ¿Top Gun? ¿Eh? Iba a salir Pero no sé si salió Es que con todo Hasta el tema De la pandemia Claro De repente salen En las aplicaciones Yo parece que no salió Creo que no Lo vamos a revisar Top Gun 2 Para el 2 de julio Del 2021 Está previsto el estreno Ah En mitad de año Sí Top Gun Maverick Ojalá que no peleen Con F-14 Claro Que sería Ahora va a estar Tu cruz también Dentro del reparto O sea Va a mantener A los protagonistas Principales Perfecto Así que Son episodios De 30 a 35 minutos Cada uno No te va a desgastar tanto La serie la podís ver En maratón Fácilmente Fácilmente La podís ver en maratón Así que se los recomiendo Que comiencen Si no han visto La primera temporada Vean la primera temporada Está en Netflix Y obviamente Que se encuentra En Rolandini PTV Por supuesto Y las películas Ojo Las películas También están en Rolandini PTV Claro Tiene todo el pack En uno ahí Se mete y busca Karate Kid Le recomiendo Que vean las 3 primeras Karate Kid Sí Que la cuarta Invisible Así como quiera No No vean eso No la vean No pierdan su tiempo Pero ojo Ojo Que si se pueden dar La paja Igualmente Esta es su sección Pero yo le digo A lo mejor Se puede dar Que en algunas temporadas Más adelante Haga referencia A todas las películas Karate Kid Que hayan No sé Estoy especulando Sí Eso sí Pero Pero es mala esa película Sí No más que nada Para entender los guiños Así que eso Esa es mi recomendación Buena profe Excelente Karate Kid Karate Kid Efectivamente Y Cobra Kai Y usted Don Station ¿Qué es lo que nos trae Para esta semana? Mire Esta semana Le voy a recomendar Un jueguito Que yo La verdad Que lo conocía Es antiguo Siempre Lo había jugado A medias Pero ya Lo estoy jugando Así Full Y Es una obra de arte La verdad Que yo sabía Que era una obra de arte Porque habías recibido Varios premios No me digas Que es Terranigma No No Este jueguito Es Castlevania 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 Pero es el Castlevania Sinfonía de la Noche Es de qué año Castlevania Sinfonía de la Noche Es del año 97 Y este juego Salió para Playstation 1 Y para el Saturn Es un juego Bastante Bastante bueno Hay unos Van entendiendo Los orígenes Del vampiro Alucard Usted cacha el nombre Alucard Si me suena mucho Alucard Es que Drácula al revés Ah Buena Buena Si Ya Basado en el Año 1792 Eso es donde Se basa el juego Ya Con la victoria De Richard Belmont Como el conde Drácula Bueno El conde Drácula Cada 100 años Va apareciendo Su castillo Dentro de Del pueblo Donde Vivía Drácula Pero la verdad Es que la trama Es bastante buena Para el tiempo que es Y el juego Es un juego De plataformas En 2D Lineal Pero tiene Muchos puzzles Y es un juego Bastante cabezón Y bastante Difícil Por decirlo así Porque uno va potenciando El personaje Porque tiene también Mezclas de RPG Se podría decir Con un juego De plataformas Y acción Ah bueno Entonces uno va Por ejemplo Potenciando con Armas Reliquias Pociones Al personaje En este caso Se llama Alucard Y va recorriendo Todo el castillo De Drácula Para finalmente Enfrentarse Ah bueno Es un juego Bastante Bastante largo Pero es uno Yo creo que uno De los juegos Obligados Para Que tiene que jugar Todo conocedor De videojuegos Este juego Está disponible Para Playstation Como lo dije Para Sega Saturn También Y también Está disponible Para plataformas Más o menos Modernas Como son Xbox T60 Playstation Portátil Con la PSP Playstation 3 Playstation Vita Playstation 4 También Y también Para teléfonos Android EOS También está disponible Ah se puede jugar En el teléfono Como que También se puede jugar En el teléfono Muchos requerimientos De video No para nada Para nada Si como le digo Es un juego de Playstation 1 Que no pide Casi nada de requerimientos A ver si usted tiene Un teléfono Medianamente Moderno Cama media No le va a exigir Demasiado Y lo va a poder jugar Tranquilamente Obviamente Depende también De la versión Del IOS O la Android Que tenga Pero Completamente Recomendado Y también Completamente Recomendado Porque si Entienden Mucho mejor Los Castlevania Que después salieron Para las nuevas generaciones Que son Castlevania De Playstation 3 Y Xbox 360 Que son los últimos Que han salido Así que Eso profe Esa es mi recomendación Para esta semana Vamos a ver si lo podemos Descargar y jugar ¿Esta va a disponible En Steam por ejemplo? O en Epic Games En Steam Desconozco si está Yo creo que no Pero la verdad profe Con un emulador Usted lo instala Ah es verdad Con un emulador Y listo No tiene más Recribir Con un emulador No pesa nada Como le digo Este es un juego Del año 97 Así que regalimiento Le voy a pedir Que un mutuo XP Y ya ¿Ya? Nada Así que nada Buenísimo Así que Esa es mi recomendación Pues profe Buena 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 Hoy estamos llegando Ya al final De otro programa En la capital de la simio El número 45 Número 45 ya Sí Nos queda poquito Para tener el final De temporada Sí pues Nos queda poquito Ya nos vamos preparando Para también Ir de vacaciones Con el permiso único Oh Oh Para pegarnos Unos descansitos Por ahí Ir a conocer Algunos lugares Bonitos Sí Para poder pegarse Unos chapuzones Ya sea En río En piscina En playa Ahí vemos Qué podemos hacer Lavín Quiero tu playa Sí pues La vez que se ponga Ahí en la esconde Sí Porque una playa Lavín Sí pues Pero mire que está Bajando ahí En los puntos Claro La Matei está Echando por los palos Y el otro Brea también Sí Así que Póngase las pilas Ya pues Estimado Y estamos llegando Al final Profe Agradecido de toda La gente que nos escucha ¿Usted tiene algunas Palabritas? No No Ojo con el 2021 Que puede partir Muy amistoso Pero ya vieron Cómo partió el 2020 Sí Partió terrible amistoso Y miren cómo terminó Claro Así que Si usted escuche Que el 2021 Va y le dice Que tengan fe Paz y esperanza Usted debe de decirle Ustedes están cagando Tienes que darte cuenta No profe Ojalá que este año Sea auspicioso Porque ya Yo creo que no aguantamos Sí Que vengan más auspicio 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 Sí Porque si no Nos vamos a ir a la vez Sí Como Colo Colo Oh Así Bueno que ha ganado Colo Colito Esta última partida No le ganan tus vagas No todavía no Todavía le falta Todavía le falta Bueno Eso pues por favor Agradecido de todos Los que nos escuchan Que nos siguen Nos aguantan Un abrazo grande Cuídense a todos Pásenlo bien también En estas vacaciones Saquen el permiso Sí Y Chau 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 Gracias por ver el video.